La palabra, aunque mi colega Jaorí lo ha dicho, hace 15 días estuvimos en Nicaragua y en aquel momento visitamos una prisión, visitamos la esperanza, una prisión de presas políticas que hablaron con nosotros y nos manifestaron la injusticia de su causa y el maltrato físico y moral que estaban recibiendo. Exigimos que no hubiera ningún tipo de represalias a estas presas que se habían atrevido a denunciar lo que estaba sucediendo. Lo hicimos a las autoridades penitenciarias, al viceministro y al propio presidente Ortega. Nos garantizó que no habría ningún tipo de represalia. El viernes pasado nos confirman que 10 presas de una de las celdas en la que nosotros estuvimos habían sido maltratadas, golpeadas terriblemente y además les impiden ser visitadas por sus familiares. Yo creo que la Unión Europea no puede mirar hacia otro lado, ni el Parlamento que no lo hace, ni la propia vicepresidenta y hay que actuar de inmediatamente. En Nicaragua estoy convencido que reina el terror. No hay libertad para los periodistas, se apalea a las presas, se mata a estudiantes. Yo creo que no podemos mirar hacia otro lado. Muchas gracias. 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 Gracias.